El gobierno lo que está tratando de hacer con este plan es favorecer a las familias, ayudar al autoconsumo y la propuesta también es ahorrar un poco. Entonces esto estaría ayudando a un poco la economía, que la economía mejore. Bueno, por otro lado, se entregan 64 plantines, plantas aromáticas, y en una segunda etapa estamos planeando entregar un frutal. ¿Los plantines son elaborados en Sol Puntano? En Sol Puntano, exactamente, y en parte también de la colonia Hogar. ¿Qué es lo que tienen que hacer para anotarse y cuáles son los papeles que tienen que traer? Bueno, en realidad con el documento estaría alcanzando. Venir con el documento, que esté detallado bien la dirección, bueno, más que nada eso, ser mayor de edad por supuesto, obviamente estar radicado en la provincia y en el punto en el que estamos. De todas formas hemos difundido por Facebook, por redes sociales y por todos lados, los puntos en los que vamos a estar. ¿Qué tipo de plantas, qué especies, algunas que se van a estar entregando? Sí, la idea es mayormente hojas verdes, que es para el invierno, que es lo que más se da. Estamos entregando rabanito, remolacha, cebolla verdeo, lechuga, acelga, espinaca, los brócoli, coliflor, ese tipo de cosas por ahora.